En este lugar tan prestigioso tenemos justamente una figura internacional, un hombre de México que se hizo muy popular con temas como el volcán, celoso, y además, entre otras cosas, el triste, si me dejas ahora, una gran oportunidad, para mí y para ustedes, un hombre que llega a este sitio tan querido y tan popular, nada más que nombrarlo, lo vamos a recibir no solamente con aplausos, sino con mucha alegría. Aquí está el singular, José José. Si me dejas ahora, no seré capaz de sobrevivir, me encadenaste a tu falda, y enseñaste a mi alma a depender de ti, ataste mi piel a tu piel, y tu boca a mi boca, clavaste tu mente en la mía, como una espada en la roca, y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa. Si me dejas ahora, no seré capaz de volver a sentir, me alejaste de todo, y ahora dejas que me hunde en el lodo, me cuesta tanto creer, que no tengas corazón, que yo he sido en tu cadena de amor, tan solo un eslabón, y en tu escalera un peldaño, al que no te importa pisar y hacerle daño. Estoy preso entre las redes de un poema, eres tú quien me puede ayudar o me condena, eres lo mejor de mi pasado, eres tú quien aún me tiene enamorado, Eres tú solo tú, eres tú solo tú. Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú quien me puede ayudar o me condena Eres tú, solo tú